Queremos respuestas, queremos saber la verdad. Al mostrar las fotografías en estado de coma de Adael González, quien tiene fuertes lesiones en la cabeza y cara, dijeron sus familiares que exigen ver las cámaras de los celadores de la prisión del Condado Harris. Queremos que nos enseñen la evidencia, porque nosotros no creemos. Nosotros lo conocemos, él era una persona muy amable. Esto fue lo que pasó según la prisión del Condado Harris. Adael fue arrestado en su vehículo por una orden de DWI pendiente. Se cayó de una litera en una celda y sufrió una lesión en la cara. Lo llevaron a la clínica. Al salir lo movieron a otra celda, se volvió agresivo e intentó atacar con un puño a un oficial. Ellos deben de estar profesionalmente preparados para calmar una situación de un reo. Este año en las cárceles del Condado Harris han muerto 27 personas, refirió la organización LULAC. Estamos esperando la investigación, queremos tener los videos de la prisión. Antes de levantar la denuncia, dijo el abogado de la familia. El incidente está siendo investigado por la División de Asuntos Internos del Alguacil del Condado Harris. Varios activistas se preguntan qué es lo que está pasando dentro de la cárcel del Condado Harris. En el caso de Adel García, permanece en cuidados intensivos. Aún no despierta, no reacciona. Y los doctores pronostican, según dicen sus familiares, que puede tener severas secuelas. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.